Sobre el retorno a las clases presenciales, el decano del Colegio de Profesores de la Libertad, Luis Ramírez, refirió que dicha medida en la región no sería posible, pues para ello deben darse las condiciones epidemiológicas para garantizar el desplazamiento de los docentes. La organización que tiene que ver con el subterro, son ellos los que ven las condiciones laborales de los maestros y este tema también tengo entendido que lo han visto en el Consejo Regional iban a emitir una ordenanza de Consejo Regional, del cual hasta la semana pasada me parece estaban sesionando el Consejo para determinar y hacer una declaratoria que la asistencia no iba a ser presencial en la región de la libertad. Por su parte, el Ministerio de Educación anunció el retorno voluntario y gradual a las instituciones educativas y programas educativos desde el 19 de abril. Mediante un comunicado, señala las autoridades regionales, deberán identificar que los servicios educativos estén habilitados para cumplir con las condiciones de contexto y de bioseguridad. Se estima que 17.449 escuelas públicas desarrollarían clases presenciales. Además, Ramírez expresó su preocupación por la aparición de la variante brasileña. El profesor dijo que ello ha generado incertidumbre y más sobre la protección de las vacunas. Y lo que esperan es que se les informe adecuadamente, se les garantice de que verdaderamente estas vacunas pueden surtir efecto, para que ellos vayan confiados a trabajar. Y también se les pueda, de alguna forma, en el caso que fuera, tener una atención preferente, si es que se contagiaran o si tuvieran alguna situación de esta enfermedad. Porque, ¿qué es lo que se está observando? Se está observando que en los hospitales, sobre todo acá en la ciudad, ya han colapsado. Ellos en esa zona de sierra, ¿dónde asistirían? Quedarían abandonados en sus casas, si es que están allá, o en sus pensiones que ellos tienen allá. Los hospitales también en esas zonas no están lo suficientemente acondicionados como para poder darles esa asistencia médica. Entonces, ellos van con bastante temor y asumen que si en el caso que se contagiaran, quedarían abandonados a su suerte. Finalmente, informó que desde que empezó la pandemia, cerca de 800 docentes, entre cesantes y activos, han fallecido por COVID-19.